El programa de reducción vehicular, mejor conocido como Hoy No Circula, implementado por Gobierno del Estado para reducir la movilidad urbana, seguirá vigente como acción de prevención de contagios de COVID-19, aunque cambiará su modo de operación. Jeú Salas Dávila, secretario general de Gobierno, detalló que el decreto que da vida al Hoy No Circula se mantiene vigente, sin embargo, a partir del 6 de julio se suspenderán los filtros de revisión que se efectuaban en las principales arterias viales de la zona conurbada. En sustitución de lo anterior, explicó el secretario, cualquier agente de seguridad vial podrá detener y asegurar los vehículos que infrijan el rol de circulación, mismo que continúa de la siguiente manera. 0 y 1 lunes, 2 y 3 martes, 4 y 5 miércoles, 6 y 7 jueves, 8 y 9 viernes. Salas Dávila, al igual que el gobernador Alejandro Tello y las autoridades de salud, recordaron respetar el programa, ayudar a romper paulatinamente la cadena de contagios de coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19, dado lo anterior exhortó a las y los habitantes del Estado a no salir de sus hogares, a menos que sea necesario. De ser así, es obligatorio usar cubrebocas y tomar sana distancia, ya que la responsabilidad social es clave para superar la actual crisis sanitaria.